Silicona acaílica. Tiene la ventaja de que se limpia fácilmente, que no deja restos como el otro tipo de silicona normal, más ácida, pero el problema es de que la misma, según donde la apliquemos, no seca totalmente. Queda pastosa o queda en forma de goma que se retira con total facilidad. Por lo tanto, ojo donde la vayamos a aplicar, ya que el secado puede no ser adecuado. Ahora vais a ver... Hola a todos. Un consejo sobre el uso de la silicona acaílica en rodapiés. Utilicé la misma cuando realizamos el cambio de rodapiés y la verdad es que ha resultado bastante deficiente el tema de este tipo de silicona. Tal como veis, es una silicona que queda gomosa, tiende a soltarse con notable facilidad. La misma adhiere todo el polvo, suciedad y demás que pueda haber en el ambiente. En el momento de pasar un paño, queda adherida el polvo y la suciedad a la silicona. Tal como vemos, arrastrando con la uña, esta ya lleva meses colocada, sale con total facilidad. Por lo tanto, el adhesivo que lleva es bastante deficiente. Y ya para colmo, en cuanto a adhesivo deficiente, es que la misma, en el momento que se mueve ligeramente el rodapié, se despega quedando totalmente suelto. Por lo tanto, te hace estas separaciones que vemos donde no ha adherido adecuadamente. Todo esto, por ejemplo, son trozos que, arrastrando con la uña, he desprendido. Y tal como veis, todo el polvo queda adherido a la silicona. Por lo tanto, siliconas acrílicas, por este tipo de usos, no las recomiendo en absoluto. Muestra de que la silicona no ha pegado adecuadamente. Es que, tal como veis, con total facilidad, se desprende la misma, quedando una masa pastosa. Pues nada, toca retirar toda la silicona colocada y colocar silicona que no sea acrílica. Pues nada, toca retirar toda la silicona que no sea acrílica.